¡Wow! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es Javi? ¡Un volcán! ¡Wow! ¿Eso qué es? ¡Un llavo! ¡Venga, ábrelo! ¿Eso qué es? ¡Un llavo! A ver... ¡Un llavo llavo! A ver, a ver que lo vean... ¡Diobo! ¡De dinosaurio! ¡Y el papel de Spiderman! ¡Mira el volcán con los dinosaurios y todo! ¡Qué chuli! ¡Otra vez al suelo! ¡Wow! ¡Wow! ¿Eso qué es? ¡Un libro! ¡A ver! ¡Wow! ¡Qué chuli! A ver, enséñamelo. A ver... ¡Venga, a ver! A ver que suelta más el volcán. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Eso es muy grande! ¡Diobo! ¡Un saco de boxeo! ¡Va a pelear! ¡Diobo! ¡Este también es grande! ¡Oh! ¿Eso qué es, Javi? ¡Un triceratops! A ver... ¡Diobo! ¡Qué chuli! ¡Diobo! Dios, qué grande, enséñamelo, enséñamelo A ver Enséñamelo, a ver Dios Qué chuli Venga, ponla ahí, ponla ahí A ver ahora que nos trae el volcán Dios, otro grande Dios, qué chuli Es gigante Qué gigante A ver, dámelo Dámelo, corazón Esto es un antilosaurio Venga, a ver qué trae el volcán A ver, a ver el volcán Dios, ese es muy grande Venga Guau Venga, rompe el papel, rompe el papel ¿Y eso qué es, Javi? Dios Qué chuli Guau A ver, a ver, Javi Enséñamelo Sí, qué grande Es gigante Es gigante Guau Sí, ahora lo vamos a abrir Guau Guau Otra Toma ya Otra Por el sofá Guau 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 Es un vikingo, un vikingo. ¿Y el dragón, Javi? El rey. Fe, 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 fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¿Ese cómo se llama, Javi? ¡Anquilosaurio! ¿Y el otro? ¡El triceratops! ¿Y el grande? ¡El diplodocus! ¡El diplodocus! ¡Guau! ¡Son gigantes! ¡Cuántos hay! ¡Cuéntalo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Bien! ¡Eres un campeón! ¡Eres un campeón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!